Tenemos que decir que si bien la jornada arrancó con lluvia en la mayoría de municipios de la región, pues poco a poco se fue regulando el clima y de la misma manera vimos desde muy temprano la afluencia de la gente a las urnas en distintos puestos de votación, no solo acá en Barranca Bermeja, sino también en los municipios de la región del Magdalena Medio. Se tuvo conocimiento de quejas de distintos tipos, entre ellas por constreñimiento al elector, entendemos que las autoridades actuaron en este sentido, estamos muy atentos a lo que pueda suceder ahorita después del conteo de que se vaya al ejercicio de escrutinios, hay algunas alertas en municipios de la región que son alertas previas que habían como en Morales, en Arenal, en Cimitimismo, en Puerto Nare, en mismo Cimitarra, entendemos que en Yondó, pues por temas climáticos también la gente arribó a las cabeceras municipales a ejercer el derecho al voto ya pasado el mediodía y entonces muy seguramente eso genera algunas tensiones en los distintos lugares de votación. Escuchamos decir que efectivamente había como unos cuatro puestos de votación acá en la ciudad, particularmente en dos de los corregimientos de Barranca Bermeja y algunos puestos de votación acá en el casco urbano, pero entendemos que las autoridades también estuvieron prestas a solucionar la situación. Es importante decir también que nos han llegado reportes de ciudadanos y ciudadanas, que si bien es cierto viven, trabajan acá en la ciudad, fueron reportados como trashumantes después de haber votado en elecciones anteriores acá en la ciudad y que en este momento pues no pudieron ejercer el derecho al voto en Barranca Bermeja. Gracias. 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 Gracias.